He decidido estar solo, he decidido estar solo por un buen tiempo, para concentrarme en mi y crecer como persona, dedicaré más tiempo a lo que me apasiona, he decidido depurarme de lo que me hace daño, de malos hábitos, malas actitudes, malos pensamientos y personas nocivas, el hecho de que decidí estar solo, no significa que haya cerrado las puertas de mi corazón, significa que esperaré el tiempo necesario, hasta que esté preparado para volver a amar, el hecho de estar solo, no significa que me la pasaré llorando, significa que lo disfrutaré al máximo cada emoción, mientras pueda, pues a fin de cuentas, ¿cómo conocería la felicidad si nunca experimentas la tristeza? El hecho de que decidí estar solo, no significa que no tenga la madurez para tener una relación estable, significa que tengo la madurez de sobra, para saber que un amor sincero no se busca como un loco, sino que ambas personas se encuentran en el momento indicado, y entonces, todo surge. Si te gusto el video, te invito a que te suscribas a mi canal, y le des like a esta publicación.